Hola a todos, bienvenidos una vez más a La Familia Carina Marinoa, un lugar de encuentro para amantes de los perros y donde aprenderéis sobre educación canina y mucho más. Hoy os traemos un vídeo donde vamos a enseñar los diferentes ejercicios para trabajar con vuestro perro el quieto. Así que si te interesa, quédate y no te lo pierdas. Pero antes, queremos saludar a nuestros seguidores, a Jonathan y a su perro Dingo, a Sagi y a su perro Jerry, a Ali y a su perro Jaco, a Imelda y a su perrita Nala. ¡Hola! Y te animo, si no estás suscrito a nuestro canal, que le dejas ese botoncito rojo que se llama suscribirse y a la campanita de notificaciones para que no os perdáis ningún contenido nuevo y podáis aprender mucho más. ¡Adelante vídeo! En este vídeo hoy os mostraremos una práctica sin cortes, para que aprendáis cómo enseñar a vuestro perro a estar quieto. Lo haremos mediante una progresión de ejercicios que irán aumentando en dificultad. Este vídeo formará parte además de una serie de vídeos donde os iremos mostrando cómo avanzar en complejidad con el quieto con vuestro perro y en diferentes situaciones. Este será el primer vídeo de la serie. Así conseguirás que tu perro aprenda a mantener la posición que le digas o lo que es lo mismo que se mantenga quieto. Como hemos mostrado en diferentes vídeos, que os dejamos también en la cajita de información, no usaremos comando, es decir, no vamos a introducir el comando quieto, puesto que no es necesario, tal como veréis a continuación. Pues comenzamos, vamos a trabajar el quieto a partir de la posición del tumbado. Para ello es fundamental que tu perro sepa tumbarse a la orden. Te dejo por aquí arriba a la derecha un vídeo donde te explicamos cómo enseñarle a tumbarse. Una vez tumbado, nos vamos a ir alejando de él progresivamente y volveremos para premiarle siempre que se haya mantenido tumbado y quieto. Primeramente daremos medio paso hacia atrás y volveremos para premiarle. ¡Muy bien! Luego daremos un paso y nuevamente si lo hace bien volvemos para premiarle. ¡Muy bien! Y ahora damos dos pasos. Perfecto, se mantiene. Por tanto, le damos su premio y seguimos avanzando. Ahora, tres pasos. ¡Uy! Se levanta, no pasa nada. Le decimos no y no nos enfadamos, que está aprendiendo y es normal. Lo llevamos a su posición y repetimos. Pero partimos desde los dos pasos. Vale, bien. Se queda quieto, pues le premiamos. ¡Muy bien! Ahora sí que sí, damos los tres pasos hacia atrás. Y perfecto, su premio. ¡Muy bien! Repetimos los tres pasos nuevamente para afianzando aún más. ¡Genial! Se gana su premio de nuevo. ¡Muy bien! Pues nos vamos a los cuatro pasos. Vale, bien. ¡Muy bien! Los cinco pasos. Ten en cuenta que debes mantener un ritmo constante de pasos. No corras al volver. ¡Muy bien! Ahora seis pasos. Atento que si se levanta, tendremos que decirle no y retomar la posición. Si sigue quieto, pues perfecto, su premio de nuevo. ¡Muy bien! Y los ocho pasos. Aquí resaltar lo siguiente. Si no vas buscando un adiestramiento de competición, no te preocupes si tu perro adopta esta posición. Además, esta posición es más cómoda para los perros y hará que sea más fácil que mantenga el quieto. ¡Perfecto! Supremio y cambiamos de ejercicio. ¡Muy bien! Pues genial. Una vez que hemos practicado la línea hacia atrás, empezamos con los giros. Para ello, lo primero es dibujar una T con nuestros pasos y poco a poco ir cerrando el círculo. ¡Muy bien! Si lo hizo bien, volvemos a repetir, pero separándonos aún más. Que se queda quieto. ¡Perfecto! Iremos cerrando el círculo poco a poco. ¡Muy bien! Primero, haremos medio círculo. Aquí el ejercicio empieza a complicarse, pues en cuanto no estamos en el campo de visión frontal del perro, es mucho más fácil que se levante para que no nos pierda de vista. Así que atento y paciencia. ¡Muy bien! Volvemos a repetir, pero ahora algo más lejos. Atento, no lo pierdas de vista. Ahí lo he hecho perfecto. ¡Genial! Pues vamos a ir cerrando el círculo cada vez más. ¡Muy bien! Muy bien, lo ha hecho perfecto. Probaremos ahora con el círculo completo. Muy bien. ¡Muy bien! Ay, con lo bien que lo estaba haciendo antes, se levanta. No te preocupes, es normal. El círculo es uno de los ejercicios más complicados en el quieto, pues el perro tiende a levantarse para no perdernos de vista, así que le damos otra oportunidad, pero esta vez volvemos a hacer el medio círculo y el medio círculo más cerrado, para que esté mejor preparado para intentar de nuevo el círculo completo. ¡Muy bien! Por norma, si nuestro perro se equivoca en algún paso, lo ideal es siempre retroceder a pasos anteriores, para que el avance esté asegurado. ¡Muy bien! Pues ya sí, hacemos el círculo completo. ¡Genial, se quedó quieto, perfecto, un súper premio! Repetimos otra vez el círculo completo. ¡Genial, muy bien! Y ahora lo hacemos mucho más lejos. ¡Perfecto, un súper premio! A partir de ahora vamos a ir mezclando los ejercicios anteriores con los de ahora. Hacemos pasos hacia atrás, se levanta, no pasa nada, retomamos y repetimos. Le decimos que se tumbe y vamos a dar siete pasos. A ver qué tal. Vale. Vale. ¿Premio? Muy bien. Y ahora, un círculo completo. ¡Ay, por poco! No pasa nada. Lo llevamos a su posición de tumbado y repetimos. La haz. Perfecto, premio. Muy bien. Muy bien. Y hacemos otro círculo completo. Eso es, perfecto, su premio. Muy bien. Y ahora hacemos cuatro pasos. Volvemos, no le damos el premio aún, volvemos a dar cuatro pasos y así un par de veces. Y le damos su premio. ¡Genial! Lo ha hecho genial. Muy bien. Y para ir acabando, hacemos una última T, un zig zag y un círculo completo. Perfecto, lo ha hecho muy bien. Y como siempre os digo, lo último, felicitar a nuestro perro para que no pierda la motivación por practicar. Y hasta aquí el primer vídeo de la serie. Ahora toca practicar diariamente unos 10 minutos. Os animo a practicar y avanzar, que en breve subimos el segundo vídeo de la serie. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, esperamos que os haya gustado. Si es así, dale a like y comenta. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!